En la pista, lote número 94, son cuatro hembras de levante. El peso total es de 1.030 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 258 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 1.49 de la tarde. Lote número 94.